Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación Quinto Grado de Secundaria Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para Quinto de Secundaria Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida Yo soy Mario Y yo soy Romina Y como siempre, estamos felices de estar aquí con ustedes El programa de hoy abordará un tema muy interesante, necesario y urgente que tiene que ver con la diversidad de nuestro país Diversidad de culturas, de lenguas originarias, de costumbres, de rostros Diversidad de nuestros contextos Y, lamentablemente, junto a esta diversidad muchas veces encontramos discriminación y exclusión Y no solo por las diferencias físicas sino por la diversidad de costumbres, idiomas, actitudes y por las diferencias socioculturales Pero, si vamos a hablar de diversidad comencemos por saber cómo se abordaba esta temática en otras épocas Y luego nos preparamos para la tarea principal que es fomentar el bien común y el buen vivir a través de la planificación de un discurso Por eso, el día de hoy, nuestro programa busca que las y los adolescentes conozcan cómo planificar la escritura de un discurso para fomentar el bien común y el buen vivir ¿Qué les parece si mejor miramos algunos ejemplos sobre cómo era la diversidad cultural en otras épocas? Pero a través de pinturas Eso nos ayudará a reflexionar sobre si hubo o no igualdad Aquí tenemos las pinturas de dos grandes artistas Aquí vemos dibujos del gran cronista peruano de origen indígena Guamán Poma de Ayala Él escribió e ilustró un libro que llamó Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno En ese escrito de 1615 se muestra el pasado andino y la grandeza inca Y en una segunda parte denuncia los abusos de los españoles sobre la población indígena en el Perú Este sentimiento de que su tierra ha sido expropiada Esto que le escribió Guamán Poma al rey de España en 1615 ¿Sigue siendo cierto ahora? ¿406 años después? Por lo menos parcialmente cierto Dejamos ahí la pregunta y vamos a mostrarles unas imágenes más Estas son tres de la gran cantidad de acuarelas que dejó el artista peruano Pancho Fierro Él retrató y reflejó la vida y las costumbres de la Lima de inicios del siglo XIX mostrándonos la diversidad de las clases sociales de ese tiempo Fierro nació en Lima el 5 de octubre de 1809 y murió a los 70 años, también en Lima Nada menos que el 28 de julio del año 1879 Fue hijo de un blanco español y de una negra esclava pero él nació y creció libre porque un hijo de español no podía ser esclavo según la costumbre de la época Apreciamos una suerte de privilegio en esos tiempos para hijas e hijos de españoles y esclavas Pero volvamos a las tres acuarelas de Pancho Fierro La primera representa una procesión musical con bandera y todo en la que participan solamente la comunidad de afrodescendientes que vivía en esclavitud en esa época La siguiente es también una escena callejera pero sus integrantes tienen distintos colores y tonos de piel Es una escena del Son de los Diablos una danza que pervive hasta hoy, un par de siglos después Hoy en día, el Son de los Diablos es una danza practicada solo por la comunidad afroperuana pero en ese entonces era multicultural Podemos ver el diablo adelante con su gran máscara pero el arpa que ese mestizo lleva al hombro es un instrumento nacional que hasta hoy se usa en la sierra Y al fondo hay un hombre con poncho y el poncho es empleado tradicionalmente en las zonas andinas y la tercera representa a una pareja bailando probablemente una zamacueca porque los dos bailarines llevan pañuelos Y si se fijan bien, esta es una pareja donde la mujer parece ser mestiza y el hombre es de piel oscura Y lo que sabemos por las acuarelas de Pancho Fierro es que en la segunda mitad del siglo XIX nuestra sociedad era diversa de todas las sangres, pluricultural y también multilingüe Características importantes que aún permanecen en nuestra sociedad Pero también pensemos en la clasificación que se les daba a las personas de acuerdo a quienes eran sus progenitores Sí, y en esos años y durante muchos, muchos años eran los blancos españoles peninsulares o nacidos en América los que tenían mayor autoridad sobre los demás Yo diría que hasta mostraban aires de superioridad Y contra ese prejuicio Don Ricardo Palma que tenía de afro y también de inca soltó la famosa frase llena de verdad que dice El que no tiene de inca, tiene de mandinga O sea, que quien no tiene sangre india, tiene sangre negra Porque mandinga es una cultura africana de donde los traficantes trajeron a muchos esclavos afrodescendientes En fin, nuestro país es purito mestizaje por su mezcla de culturas Y el que piense que no tiene nadita de inca Pues que verifique Que seguro encuentra muchas sorpresas en su árbol genealógico Y para seguir reflexionando más sobre nuestra diversidad cultural de ayer, hoy y siempre Aquí tienen la vela reportera de nuestro colega Y este es el segmento de... Mario Reportero Vengo brindando verdades Gracias, 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 arriba, gracias Vamos con la primera respuesta Buenas tardes, gracias por sumarte Seguro tu respuesta nos ayudará mucho Cuéntanos por favor, para ti, ¿el Perú es una sociedad homogénea o somos una sociedad plural? Diversa, con mezcla de culturas El Perú es un país pluricultural Tiene mucha diversidad racial y etnias Debido a la influencia que se ha producido desde la época de hibernato Con la llegada de los españoles y africanos A lo largo de su época republicana hasta realidad Por eso vemos a personas con diferentes rasgos físicos Como tonalidades de piel, colores de ojos, cabellos y más Y ahora tenemos a la siguiente estudiante Que nos va a contar de sus ancestros Que hace muchos años vinieron de China Mis abuelos me contaron que hace mucho tiempo La sociedad en China no era libre Eran esclavos y a estos se les llamaban colíes Hoy en día me siento muy orgullosa De que China sea un país potencia Y del lugar que tienen los descendientes chinos en nuestra sociedad ¡Wow! Ha sido demasiado interesante Muchas gracias por tu testimonio Y ahora vamos a ver a través de la cámara reportera de Mario Qué es lo que opinan las y los adultos sobre estos temas Porque Mario sigue brindando verdades Tengo entrevistas a distintas personas Comenzando por un señor Cuya respuesta me sorprendió ¡Vamos a verlo! Señor, por favor, ¿nos puede contestar una pregunta muy importante? ¿Usted cree que en este momento goza de todos los derechos Que le corresponden como ser humano y como ciudadano del Perú? Por supuesto que sí Considero que los derechos humanos han sido aprobados Para protegernos y gozar de ellos Todos tenemos estos derechos Pero mucha gente no sabe que los tiene Porque no se ejercen Y algunas autoridades no lo respetan Por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud Que nadie reclama porque nadie se da cuenta que son derechos y no privilegios López Oria declara que los derechos de cada ciudadano Terminan donde comienzan los del otro Pero que esto no parece haber sido comprendido Lo que lleva al abuso del derecho Y sorpresivamente Mucha gente se deja abusar simplemente por miedo Muchas gracias, señor Sus opiniones son muy valiosas Y nos enseñan mucho Pues yo también he estado haciendo recorridos con esta camarita Haciéndoles una sola pregunta a varias chicas y chicos de la promo ¡Qué bien, Romina! ¡Compártelo! La pregunta para todos fue ¿Qué quiere decir hacer el bien sin mirar a quién? Quiere decir que no mires a la cara a la persona cuando estás dando una limosna Que tienes que hacer el bien No solamente los que te pueden devolver el favor Que no le debes hacer el bien a nadie solo porque te puede hacer el bien a ti Quiere decir que si alguien te necesita le tienes que hacer el bien Sin importar si son tus amigos o tus rivales Si los quieres o no los quieres Ni tampoco si te van a corresponder ¡Guau! Gracias, Romina, por esta nota Y gracias, chicas y chicos, por sus respuestas De las respuestas que hemos escuchado ¿Cuál creen que se acerca más a la respuesta correcta? Vayamos pensándola Mientras tanto, hacemos una breve pausa Además, todo lo que hemos reflexionado hasta ahora sobre diversidad cultural Nos ayudará también para ver cómo se produce un buen texto Cuáles son los procesos y toda su ruta Es verdad, todo esto en el siguiente bloque Así que ya volvemos con muchas más cosas aquí en... ¡Aprendo en Casa! ¡Nos vemos! Ya estamos nuevamente juntas y juntos Y esta vez acompañados de nuestro profesor Un gusto de verlo, profesor El gusto es mío, Romina y Mario Durante todo este primer bloque Hemos ido reflexionando sobre nuestra diversidad cultural Y la importancia de reconocerla y valorarla para lograr el bien común Sí, estuve muy atento a sus reflexiones A partir de los dibujos de Poma de Ayala Y de las acuarelas de Pancho Fierro Así como las respuestas de sus entrevistados Aún el camino es largo Pero no imposible para superar nuestras dificultades Y construir una sociedad en armonía y respeto a la diversidad Las preguntas que desarrollaron nos han permitido reflexionar sobre el bien común y el buen vivir Para que así pueda ir ampliando la información sobre esta temática para que logren construir su discurso argumentativo Es verdad, profesor, ¿y hoy qué vamos a ver? Pues hoy veremos cómo podemos planificar la escritura de un discurso para fomentar bien común y el buen vivir ¿Y qué pasos debemos seguir para escribir un discurso? Creo que son tres Así es, planificación, textualización y revisión ¿Textualización no es dicho más simplemente escritura? Sí, pero es en un sentido más preciso el proceso de producción de un texto Por ejemplo, si pones una ilustración para explicar mejor lo que estás escribiendo Esa ilustración es parte de tu texto Comencemos por la planificación ¿Y por qué es importante? Mmm, ¿de verdad no lo sabes? Quiero escuchar lo de usted, a ver si estoy bien o mal Entonces dime, ¿por qué crees que sea importante la planificación? Bueno, la planificación es importante Porque si no planificamos bien, vamos a textualizar algo con vacíos y repeticiones y hasta errores Y no vamos a pasar la vida corrigiendo y corrigiendo lo que escribimos En cambio, si planificamos bien, a la hora de textualizar todo va a fluir rápido Muy bien Mario Romina, eso es, precisamente ¿Y qué es la textualización? Es la redacción en sí, ir tejiendo e hilando las ideas para hacer párrafos Poniendo en su sitio las ilustraciones, los cuadros o las tablas si las hubiera Perfecto, ¿y para qué sirve la revisión Mario? Creo que para ver si lo que hemos puesto cumple el propósito que teníamos Y para corregir algunas cosas que podemos haber omitido o escrito incorrectamente Muy bien, ya tenemos un esbozo de lo que son las tres etapas Ahora vamos a lo mismo, pero con más detalle Comenzando por la planificación Efectivamente, miren, primero hay que generar ideas específicas Desde siempre hemos tenido una idea general, pero hay que aterrizarla Eso se logra haciéndose preguntas ¿Como cuáles? ¿Cómo? ¿Qué voy a escribir? ¿Con qué intención voy a escribir? ¿Para quién voy a escribir? ¿Qué extensión o duración debe tener el escrito? Y muchas más Pero cada una de esas preguntas puede resultar con varias respuestas, ¿no profesor? Por supuesto, pero podemos organizarlas para darle coherencia y sentido a lo que vamos a escribir Profesor, ¿nos comparte el dato de por dónde empezar? Hay que comenzar por el propósito que tenemos al escribir Y la intención que tenemos para escribir precisamente eso ¿Y para quién? Pues miren cuáles son las propiedades del texto Primero, arriba, a la izquierda, viene la adecuación O sea, adecuar lo que uno escribe para un determinado público o lector Hay que tener en cuenta cuáles son sus intereses y necesidades Es decir, sobre qué quieren conocer o informarse Hay que conocer a ese público, ¿no es cierto? Ya lo creo Conocerlo muy bien Solo así podremos definir el registro, o sea, el tono que vamos a usar Porque una cosa es dirigirse a profesores universitarios Y otra distinta dirigirse a estudiantes de primaria Y ojo, que estoy pensando en formas distintas de expresar el mismo tema Usando la actitud apropiada y el lenguaje apropiado Precisamente Pero volviendo a nuestro cuadrito Luego viene la coherencia Vale decir que debemos cuidar mucho que ese tema que vamos a tocar esté bien delimitado Porque si no, podemos comenzar a divagar ¿No, profesor? Lo peor es salirnos del tema Porque nuestro público pierde de vista para qué nos está leyendo Eso es grave Muy grave Y para que eso no pase Cuidamos que todas las ideas principales giren en torno al tema principal Eso es difícil, pero se aprende Muy cierto Y también tenemos muy en cuenta la estructura de nuestro texto Porque en cada parte hay ciertos argumentos que vamos a desarrollar Y luego viene La cohesión, ¿no? Sí Y la cohesión responde a cómo voy a escribir Genial Y lo más divertido Es de vida o muerte Interesas o aburres No hay otra Profesor, ¿qué hacer para no aburrir al lector? Hay que lograr que el lector siga leyendo de comienzo a fin Y para eso hay que usar los conectores correctos Que una idea siga la otra Los referentes deben estar claros Y los marcadores textuales deben dar sentido y secuencia a las ideas que se van expresando Y no olvidemos la ortografía Es un criterio importante porque define claramente lo que queremos decir Y está presente en todo el proceso de la producción del discurso Pero miren lo que viene ahora, chicos de la promo Aquí tenemos completo el proceso de planificación de un texto ¡Ajá! Comenzamos por identificar la situación comunicativa Es decir, ¿por qué escribimos nuestro discurso argumentativo? O sea, un discurso que plantea argumentos que quiere convencer Precisamente, esto implica comprender el por qué y el para qué escribimos lo que escribimos Y cuál es la necesidad de comunicárselo a una o más personas O más bien, ¿para qué comunicarle esto? ¡Exacto! Ahora bien, ¿qué queremos lograr con nuestro discurso argumentativo? Ese es nuestro propósito El cual es convencer, me imagino Luego tenemos que pensar en el público lector ¿A quién nos estamos dirigiendo? Adultos o adolescentes, mujeres u hombres, estudiantes o profesionales y así por el estilo Así es, luego identificamos la estructura del texto Para saber cómo es la forma de nuestro discurso argumentativo Que me imagino que es una estructura distinta a la de otros textos Imaginas bien Y por último, debemos cumplir con las propiedades que debe tener cualquier texto Coherencia, cohesión y adecuación Y ahora, amigos de la promo, vamos a pasar lo más importante La estructura del discurso argumentativo ¡Interesante! Ya lo creo ¿Pero qué vamos a argumentar? Tú dime Argumente, algo imposible de argumentar Para que sirva como ejemplo ¡Ya sé! Vamos a argumentar que la tierra es plana ¡Buena tesis! Y comencemos por el título Demostrando que la tierra es plana ¡Buen título! Expresa la temática y el propósito del discurso Y vamos a la introducción Donde se indica el para qué del discurso ¿A qué se debe el discurso? ¿Cómo impacta en la sociedad? ¿Y la temática que se aborda? Yo diría que vamos a demostrar que la tierra es plana Ahí están la temática y el propósito Porque ya demasiada gente se ha creído un imposible por demasiado tiempo Y a eso se debe que estés dando este argumento Quieres informar la verdad Ya es tiempo de corregir esta leyenda de que la tierra es redonda Que ha tenido a los seres humanos engañados durante siglos Ahí tienes el propósito Corregir la leyenda Y el impacto en la sociedad Que los humanos están engañados Pasemos a la tesis O sea, a la idea central La opinión o punto de vista del autor en relación a una situación Romina, ayuda Pues... Que la tierra es plana es un secreto guardado por un buen grupo de conocedores Pero hemos decidido revelarlo porque ya son demasiados siglos de creer lo contrario Y ya es hora de echarle a la luz El terrarredondismo debe terminar Chicos, su tesis tiene que ser comprobada Debe tener lógica y estar superitada a razones o argumentos Pues... ¿Qué más comprobación que subirse al edificio más alto? Mirar hacia el mar y ver cómo no se nota ninguna curva ¿Pide usted lógica, profesor? Pues... ¿Qué más lógica que la de sus cinco sentidos que le están diciendo que la tierra es plana? Razones y argumentos No hacen falta cuando la verdad está totalmente a la vista Interesante posición Pero ahora viene la fundamentación de su tesis A través de premisas que la sostiene que son diversas Incluyendo analogías, causas, consecuencias, autoridades, comparaciones, entre otras Vaya, no pensé que era tanto lo de la fundamentación A ver pues Mario Romina Convénzame de que la tierra es plana O sea que... Fundamentamos que la tierra es plana Tan plana como la luna que se ve totalmente plana Eso fue analogía Toca causas Pues que Dios no querría hacerles problemas a los seres humanos con una tierra en la que no se puede caminar bien porque es redonda Esas fueron las causas de que la tierra sea plana Toca consecuencias ¿Qué pasaría si la tierra fuera redonda? Y hasta dicen que gira todo el tiempo Y las consecuencias de eso sería que todo lo que está sobre la tierra saldría volando hacia el vacío Muy bien ¿Pueden pensar en autoridades y comparaciones? ¿Autoridades? Por supuesto En ninguna parte de la Biblia dice que la tierra es esférica Todos los sabios antiguos, los griegos, los romanos, los profetas de la edad media Asumen que la tierra es plana Es más, están tan seguros de eso que ni siquiera tocan el tema Comparaciones Pues decir que la tierra no es plana, sino esférica, es... Es como decir que el sol enfría y la luna calienta Y ahora viene lo fácil En cuanto a que la tierra es plana La contraargumentación O sea, tenemos que argumentar que la tierra es redonda Precisamente Y esto es importante porque permite darle solidez a la tesis de que la tierra es plana Pero se presenta el contraargumento para luego refutarlo, me imagino Así es, pero sin hacer trampa Los contraargumentos deben ser sólidos, totalmente convincentes Está bien, pues yo diría que mucha gente cree que ha sido demostrado en la práctica que la tierra es redonda Lo han hecho de diversas maneras Incluso han sacado fotos de la tierra que la muestra, según dicen, esférica Es un argumento convincente, pero sólo para quienes no conocen la verdad Porque esas fotos, esos viajes a la luna, todo eso ha sido sólo para convencernos de una cosa Que la tierra es esférica Pero no contaban con que los seres humanos tenemos ojos Y cuando nos subimos a una torre junto al mar, vemos que el mar se extiende hasta su límite Que es plano, plano, planito, plano Conclusión es Que la tierra es 100% plana Y si me lo permite, profesor, pedirle a nuestro público que no se deje engañar Que confíe en sus ojos Que mire hacia el mar y confirme que la tierra no es una esfera, sino más bien una superficie plana Es plana Es plana Muy bien, Romina y Mario Gracias, profesor Este sólo ha sido un ejemplo No vayamos a pensar que la tierra es realmente plana, por favor Y ahora, un repasito con un par de datos nuevos Quiero recomendarles que, para crear un discurso argumentativo Busquen y seleccionen información de fuentes confiables en la web Y de bibliotecas especializadas ¿Qué sigue, Romina? Que hay que tener claridad sobre cada elemento de la estructura del discurso Y también, hay que tener presente que este discurso debe ser persuasivo Y por eso mismo, hay que utilizar los conectores apropiados para ello Perfecto, gracias Todavía no puede irse, profesor Tenemos una pregunta para usted Pues que venga la pregunta Gracias Esta es una pregunta que consideramos importante para escribir el contenido de nuestros discursos Díganos, profesor ¿Por qué discriminamos en un país tan diverso como en el Perú? Importante pregunta, Mario La verdad es que aún existe un prejuicio marcado en las personas No se valora las diferencias El estatus social ha hecho que algunos se crean superiores a otros No existe una conciencia valorativa de nuestra cultura De lo que somos De cómo estamos constituidos No se aprecia esa riqueza cultural y étnica que tenemos como país diverso Es por eso que nos dice que aún tenemos un largo camino por recorrer Y es verdad Y en ese camino, todas y todos debemos estar comprometidos Profesor, una pregunta más ¿Cuál es la importancia del propósito en un discurso argumentativo? Tenemos que persuadir aprovechando al máximo todos los recursos que tenemos Sobre todo para convencerlos de que es bueno y productivo valorar nuestra diversidad cultural Para vivir en armonía y lograr el bien común Muchas gracias, profesor A ustedes, hasta la próxima Gracias, profesor Y cuídese Gracias, hasta pronto Romina, ¿cuánto hemos aprendido? ¿Revisamos nuestro camino de aprendizaje? Al planificar un discurso argumentativo Podemos recoger ideas que nos permitan valorar nuestra diversidad cultural Para vivir en armonía y lograr el bien común en nuestra familia y comunidad Hasta pronto Y a lavarse las manos Jamás tocarse la boca, la nariz o los ojos Mascarilla cuando salen, si es que salen Y llamar a los amigos Y a las amigas para no sentirse demasiado solos Y tengamos paciencia Porque esta pandemia pasará pronto Aunque a veces no lo parezca Pero mientras tanto ¡Cuídense mucho! ¡A estudiar siempre! ¡Chao!